La variante Omicron obligó a las instituciones educativas a tomar nuevas medidas para proteger a sus alumnos y personal. Y es que el pasado 7 de enero, ante el repunte de casos confirmados de COVID-19, el Ministerio de Educación emitió este comunicado en el que dio a conocer nuevos lineamientos, como el de suspender las actividades escolares durante la semana del 10 al 14 de enero para el sistema educativo fiscal. Esta suspensión de clases no fue aplicada para las instituciones particulares, aunque sí han tomado medidas. Esta semana nos vamos a quedar de manera total virtual hasta la siguiente semana, la semana del 17, que sí ya entraríamos a clases semipresenciales. El Colegio Particular Ecomundo también optó por la modalidad virtual, esperando volver el 17 de enero a la semipresencialidad. Directivos afirman que en caso de que se presenten contagios en sus alumnos o maestros, saben cómo proceder. Los estudiantes que han optado por el retorno voluntario tienen sus esquemas de dos dosis. Entonces esa es una ventaja, ¿no? Y si presenta alguna sintomatología asociada a COVID o afección respiratoria, hemos procurado y exhortado a los padres que se mantengan en casa y tengan su modalidad virtual. Si es que algún estudiante tiene, mejor dicho, algún síntoma, obviamente no va a poder asistir a la institución educativa hasta que haga su validación y nos traiga una prueba de que está totalmente apto para poder retornar a las clases. Son muchos los niños que esperan reencontrarse en las aulas de clase y así continuar con la forma más eficaz de educación, la que es maestro y alumno cara a cara. Pues tampoco es sostenible mantenerse así porque si ya el desfase de los niños en un año fue significativo, imaginémonos en dos, no pensemos en un tercer año, porque muchos piensan en los más chiquitos, pero y en los mayores, en los de 15, 16, 17 años que están ya con perfil de salida. Entonces la idea es ir retomando de una manera segura. María Mercedes Pesantes, 24 Horas.